Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en esta actividad que ha organizado el sindicato de prensa Rosario y sobre todo los estudiantes de año tras año nos acompañan en esta actividad que hacemos de la mano general siempre de Alicia Sineoni que hoy no puede estar con nosotros pero que obviamente ella ha organizado junto con nuestra comisión directiva y que hoy tiene el desafío de presentar justamente la ampliación de agendas y dos condiciones en la vida periodística para esto Alicia eligió a dos respetados y queridos colegas el abogado, conductor del programa Gente de Radio Nacional, Mario Huayquiz así lo presentamos y hice su currículum en bibliografía columnista político de Página 12, diario del que fue jefe de la sección política condujo en Radio Ciudad, Mario de Palermo y en algo nos parecemos con Radio Nacional su columnista de radio en la vereda junto a nuestro querido Quique Pessoa, Radio Ciudad y en una vuelta nacional con Héctor Larrea en televisión estuvo en Duro de Dos Mar, participó en el programa El Destape fue asesor de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires entre el 89 y el 90 y en el mismo lapso también dirigió el programa Cultural de Barrios de la Municipalidad de Buenos Aires fue docente de la Universidad de Buenos Aires, la de El Salvador y la de López Zamora además integró el consejo de redacción de la revista Libros Unidos entre el 83 y el 89, de la que también fue su director del 89 al 96 y escribió artículos en sus 21 números, los editó y dirigió varios libros de la misma editorial, el aplauso para Mario Huayquiz y el asesor de su libro y también nos acompaña esta noche Ana Cacopardo, periodista y directora de cine documental conduce actualmente en Canal Encuentro la serie documental Historias de Vida en Latinoamérica donde entrevista a figuras de la agenda social y cultural iberoamericana fue jurado de festivales nacionales e internacionales de cine documental fue directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires entre el 2004 y el 2010 codirigió los fins documentales cartoneros de Villa Itatía en el 2002 un claro día de justicia en el 2006 ojos que no ven en el 2009 premiados en festivales nacionales e internacionales también realizó para el Canal Encuentro los documentales Pizagua a 20 años del alzamiento zapatista y el pasado que no pasa rodados en Chile, en México y Guatemala respectivamente entre otros reconocimientos recibió en el 2013 el premio Lola Mora por el tratamiento de las temáticas de género en televisión le pido un aplauso a todos los presentes para... bueno, el periodismo y el desafío de ampliar agendas y horizontes ¿qué es ampliar agendas? le preguntaba hoy a Estela Hernández nuestra compañera que también está en esta organización para mí ampliar agendas es pasar de los grandes papeles que tengo en el bolsillo los teléfonos para ampliar mi agenda telefónica que siempre es un desastre en realidad, y es lo que hacemos muchos periodistas no nunca terminar de armar una jeta con punta pero aquí estamos para hablar de otros temas también y ampliar horizontes sobre todo abriendo nuestra cabeza por la definición de cada uno de ellos que tienen sobre el periodismo y que exhibimos para mí lo siento mucho más cercano a Mario porque es el tipo con el que tomo mate todos los domingos al mañana es parte de mi familia, es como el tío Mario no es así, no quiero discriminar a Ana pero la verdad uno el domingo a la mañana está con la mujer que quiere con sus hijos, con el amigo solo pero ahí está Mario, en el página 12 acompañando a mis mates así que, lo siento parte de la familia aunque nos hayamos visto tres veces en esta vida no uno, termina construyendo esa mancomunión vamos a empezar por Ana que también nos ha deleitado con muchísimas entrevistas la hemos visto, la hemos escuchado conocemos de su sensibilidad y uno, ya después de tantos años con tomar un café media hora con una persona puede darse cuenta que a lo mejor le cuenta sonreír en parte pero que tiene una sensibilidad flor de piel de la que ustedes van a disfrutar y se van a deleitar en esta charla que esperemos comience bueno, muchas gracias muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta tardecita que invitaría a unos mates al lado del río muchas gracias al sindicato de prensa y decirles que bueno los apuntes que aquí tengo y algunas ideas para compartir son simplemente un intento de reflexionar en torno a las prácticas periodísticas que en estos años han asumido básicamente dos formatos el formato documental y la entrevista periodística de fondo la biografía televisiva que hace tiempo agradezco soy una enorme privilegiada hace años que nos regalan que me regalan historias que podemos contar desde la televisión pública si pensamos qué historias de vidas que es un ciclo que hace ya tiempo hago en la tele empezó allá por el año 1999 en Canal 7 me gustaría pensar sobre el valor del testimonio qué zonas viene a iluminar el testimonio en el marco de una práctica periodística y el valor político del testimonio para democratizar la palabra yo les diría que probablemente si se trata de compartir obsesiones una de las obsesiones en estos años de laburo ha sido la de tratar de ensanchar las agendas periodísticas y comunicacionales es decir buscar otros actores sociales ver cómo abrimos nuestra mirada cómo proponemos otros debates en la agenda pública ver cómo abrimos grietas en eso que llamamos el sentido común cómo construir relatos que no se cierren sobre sí mismos que sean capaces de provocar un desplazamiento en la mirada del otro cómo interpelamos los prejuicios y los estigmas que alimentan la violencia y la exclusión y en esa búsqueda el testimonio es una herramienta poderosa lo ha sido a lo largo de la historia si pensamos el testimonio como en perspectiva histórica y como herramienta de conocimiento es una configuración que tiene por lo menos dos momentos fundantes luego de la segunda guerra mundial por supuesto fue el testimonio de las víctimas que permitió visibilizar el genocidio perpetrado por los nazis y en los años 60 en los años 70 apareció esto que se conoció como la voz de los subalternos dos testimonios emblemáticos que circularon en los ámbitos académicos y en los ámbitos políticos hablamos de los 60 de los 70 Rigoberta Menchú con un testimonio que daba cuenta de genocidio perpetrado en Guatemala contra el pueblo maya y una boliviana una dirigente minera Domitila Barrios Tungara cuyo libro de testimonios era casi una petición de reconocimiento un permiso para hablar porque el libro su testimonio se titulaba si me permiten hablar y por supuesto bueno hablar del testimonio en la Argentina del testimonio que ha permitido visibilizar y desmontar el poder desaparecedor de la última dictadura militar los testimonios los testimonios dice una investigadora mexicana que trabaja con Pilar Calveiro una querida maestra con la que no he perdido el contacto y que les recomiendo fervientemente leer esta investigadora esta investigadora mexicana dice que los testimonios hacen una petición de reconocimiento el conocimiento del otro me marca y me marca porque propicia la empatía y entonces el dolor del otro nos atraviesa en el testimonio está el sujeto está el sujeto de la resistencia el sujeto del padecimiento está el sujeto de la acción entonces cuando en el trabajo de la entrevista periodística nosotros logramos cierta densidad el testimonio puede ser una herramienta iluminadora vamos a quedarnos un poco con esta palabra iluminadora pensemos en algunas dimensiones que puede iluminar el testimonio incluso les diría algunas dimensiones que solo podemos ver a través del testimonio los testimonios nos dan cuenta de distintas formas de resistencia esas resistencias que solo podemos conocerlas y significarlas como resistencias a través del testimonio porque en general las resistencias siempre son dimensiones que quedan ocultas por el poder y los sentidos resistentes de ciertas prácticas solo aparecen en el testimonio pensemos por ejemplo en los silencios en cómo significar los silencios el silencio puede significarse como aceptación o como resistencia pensemos el silencio en la tortura pensemos las resistencias en los campos de concentración de la dictadura pensemos los silencios en el marco de las relaciones de dominación o violencia familiar es decir las palabras y los actos no tienen un solo significado es decir hay que inscribirlos en relaciones de poder y solo a través del testimonio podemos visibilizar muchas de esas resistencias esas silenciosas resistencias ¿qué más nos permite el testimonio? desmontar o desnaturalizar violencias cotidianas por ejemplo la violencia sobre las poblaciones más excluidas la población escarcelaria la explotación sexual la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres la prostitución en el testimonio encontramos una herramienta para desmontar esa naturalización para nombrar de otra manera pensemos lo decíamos recién en el lugar del testimonio en la memoria de la dictadura ya en Argentina ya tenemos un pasaje de tres generaciones porque tenemos los 70 tenemos los hijos y los hijos de los hijos y hay una cosa muy interesante cuando uno trabaja el tema de la memoria y de la transmisión intergeneracional en los hijos que es pensar y descubrir cómo en el testimonio de estas nuevas generaciones hay una recreación una recreación de algo nuevo que no desconoce las conexiones con el pasado pero cada generación reescribe busca nuevos horizontes emancipatorios los propios de su tiempo ¿no? a mí me encantó hace muy poquito entrevisté a Malena D'Alessio y Malena me decía que para ella ir a Venezuela fue reencontrarse con el sentido de la palabra revolución y entender que la palabra revolución tenía sentido para su generación y no sólo para la generación de su padre el testimonio también nos permite reconocer otras cosmovisiones ¿no? por ejemplo la cosmovisión indígena una cosmovisión que deja también su marca en el modo de nombrar cuando uno escucha el testimonio de las mujeres y de los hombres indígenas se habla en nombre de la comunidad está en nosotros ¿no? está la noción de territorio porque se es en el territorio lo natural y lo social son uno la identidad es inseparable del territorio otra dimensión sobre la que disfruté mucho trabajar en estos años los temas de diversidad sexual y de género ¿cómo habilitamos la voz propia de estos cuerpos desobedientes? ¿no? porque cuando vemos con los anteojos de género comprendemos cómo se construyen las identidades y cómo lo masculino y lo femenino estallan en la diversidad cómo la biología no es destino buscando un acercamiento que que muchas veces interpela las limitaciones de nuestro propio sistema de creencias ¿no? y un acercamiento que elude el discurso idealizante y que elude el juicio moral ni una cosa ni la otra un acercamiento al mundo del otro estas son solo algunas de las dimensiones que ilumina el testimonio ¿no? por supuesto podemos hablar y largamente no no es mi intención del testimonio como herramienta de conocimiento en las ciencias sociales ¿no? pero a mí estas reflexiones me han resultado muchas muchas de ellas uno las encuentra en los estudios de memoria o en la sociología en la historia oral muchas muchas de estas reflexiones para mí han sido un aporte valiosísimo para pensar mi práctica como periodista mi práctica como documentalista para pensar cuáles son los personajes cuyas voces ingresamos a la agenda pública para pensar qué busco en esas voces para pensar cómo se plantea una entrevista por eso quería compartirlas con ustedes si hablamos de una entrevista periodística puntualmente quiero detenerme en la experiencia de la entrevista de fondo televisiva en la entrevista biográfica que es la que hago en Historias de Vidas porque significa compartir cómo algunas de estas ideas atraviesan la práctica de la entrevista pero quizás antes de eso porque voy a compartir algunos pequeños fragmentos de entrevista con ustedes quiero detenerme en cuáles son las las entrevistas que me interesan que me gustan dónde estoy situada en esta búsqueda básico y fundamental la entrevista periodística audiovisual es decir una entrevista que se va a difundir a través de un medio de comunicación es decir muy distinto es cuando uno colecta un testimonio que va a ser parte de un archivo oral ahí no hay una preocupación narrativa acá estamos hablando de una entrevista que se va a difundir a través de un medio de comunicación esto es la tele y esto implica un interés y una preocupación por el relato por construir una narrativa atractiva y estamos hablando de entrevistas audiovisuales es decir que lo único que cuenta no es la palabra hay otro lenguaje que a veces cuenta mucho más que las palabras yo les diría que muchas veces navega en sentido contrario a las palabras y estamos hablando de la gestualidad estamos hablando del registro corporal del modo de decir de los silencios todo eso cuenta me interesa mucho la entrevista que propicia condiciones de escucha que habilita la palabra del interlocutor hace un tiempo en la introducción de un libro de entrevistas de todo el tiempo Rosa Montero decía que hay entrevistadores que se esfuerzan en entender a sus interlocutores en acercarse decía Rosa Montero a la fórmula íntima de su entrevistado y en ese sentido Rosa Montero decía el periodista en este punto es como el novelista cuando desarrolla sus personajes y cuando uno da con esa fórmula íntima descubre una sería un fundamento para el desarrollo de una conversación que puede que puede permitirnos llegar a lugares me permito decir a veces mágicos mágicos porque hoy lo conversábamos más temprano en la mesa con Mario y con los compañeros del sindicato de prensa la televisión y en general el universo audiovisual es muy invasivo en sus tecnologías entonces lograr determinados climas determinadas honduras en la televisión a veces es muy difícil pero cuando uno encuentra esa fórmula íntima a veces pasa recuerdo la una extensa conversación con con Isabel Allende con la senadora con la hija de Salvador un personaje difícil difícil por lo transitado de haber hecho miles de entrevistas yo llegué a esa entrevista con un conjunto de presupuestos pero con la hipótesis de que el minuto definitivo de la vida de Isabel Allende fue ese en que su padre en que Salvador cuando las bombas estaban por estallar en la moneda encontró el argumento para persuadir a Tati su otra hija y a Isabel para que abandonaran la moneda les dijo ustedes son Allende ustedes tienen que dar testimonio en el mundo de lo que está sucediendo en Chile dos años después Tati Allende se suicidaba en Cuba ese fue el legado el gran legado de Isabel Allende ese fue el minuto que cifró la vida entera de Isabel Allende y hablábamos de la escucha una escucha atenta no solo habilita la palabra sino que nos da la clave de cuándo hay que intervenir cuándo hay que callarse cuándo lo mejor es el silencio y algo más sobre la escucha que tiene mucho que ver con esta idea de abrir el juego de las agendas de buscar otras voces cuando hay un otro que escucha en este caso nosotros que somos periodistas hay una escucha social esto quiere decir que hay una valoración de esa voz y esto me parece tan importante cuando trabajamos con los invisibles cuando trabajamos como parafraseando el título del programa de Mario cuando trabajamos con la gente de a pie porque en ese gesto de escucha se juega también algo de la reparación te escucho porque me importa porque tu voz me importa te escucho porque tenés algo para decirnos y porque en la voz propia se juega también entonces algo de la afirmación del reconocimiento en este sentido de la reparación es decir cuando uno testimonia el mismo hecho de testimoniar es una es una experiencia produce subjetividad produce afirmación y produce valoración me gusta la entrevista que permite desarrollar el instinto de la conversación el despliegue de ideas me gusta la entrevista que logra llegar a esa fórmula íntima de la que hablábamos antes me interesa por lo tanto mucho explorar también la dimensión subjetiva es decir me interesa lo humano lo que nos hace únicos y cruzar esa dimensión esa es en general la búsqueda ¿no? la práctica que intento es decir cruzar esa dimensión de lo subjetivo con lo colectivo como ese testimonio nos ofrece claves de comprensión de un hecho de un proceso histórico pero también me interesa la marca de lo subjetivo la marca de lo subjetivo y la marca de lo colectivo y después algo que discutimos siempre con el equipo con los compañeros de producción pensamos mucho la dimensión política del testimonio es decir ¿qué impacto genera en el espacio público? ¿con qué otras miradas realoga o confronta? ¿qué nuevas perspectivas o miradas nos ofrece? ¿qué sentidos comunes interpelan? estas son las discusiones que nosotros tenemos cuando definimos la agenda les voy a proponer ahora pensar algunas de estas cosas en dos o tres testimonios que traje para compartir el primero de ellos es el de César González algunos quizás lo conozcan como Camilo Blahaquis que fue su seudónimo para escribir ahora se convirtió César en una figura bastante mediática pero esta entrevista la grabé en el año 2010 y él hacía apenas dos meses que había salido de un instituto de menores donde tuvo una larga detención y quiero compartir con ustedes un fragmento de la entrevista con César González entonces escribo escribo a lo primero escribo algo así suelto habrá una necesidad de vomitar a ver como ando loco yo para escribir y probé era algo bien limitado si lo miro hoy a la distancia con rima sería algo bien sencillo pero me acuerdo que esa vez sentí como una escala eléctrica dentro y le dije mirá vos escribí no sirvo simplemente para para ser un pibe chorro como me dicen todos los días que voy a al juzgado el juez o el fiscal vos sos este y vas a ser toda la vida esto te dicen entonces recuerdo que yo se lo llevo a mi psicóloga en el instituto Belgrano no voy a no me acuerdo como se llaman pero era psicóloga le llevaste a tu psicóloga el primer poema la primera hojita de esa cosa que había escrito no sé si poema era y un vómito y recuerdo claramente que le cuento mirá escribí la verdad me sentí persona por primera vez en mi vida qué sé yo fijate y recuerdo que agarra la hoja y ni siquiera la lee se acerque y me dice en la cara sí pero recordá que vos estás por un delito me dijo recordá que vos estás acá por un secuestro y que tenés que remediar a la sociedad y que la manera de remediar a la sociedad es rompiéndote el lomo trabajando esto es muy lindo pero esto es un pasatiempo que lo tenés que tener pero no te va de comer no remediar lo que hiciste vos tenés que trabajar sí perfecto entiendo que hay que trabajar si no no quiero volver acá dentro porque te estoy diciendo que escribí sí pero bueno no fantasiemos digamos que por suerte no le hiciste mucho caso a la psicóloga no al contrario en vez de en vez de resignarme eso me estimuló un montón porque nunca me gustó el poder a mí nunca me gustó la gente que venía con la chapa de yo te vengo al cenar ahora también cambió tu mirada sobre las historias de tus compañeros de Pabezón las empezaste a ver desde otro lugar cuando vos también te fuiste corriendo y sí fui fuerte porque una vez que empecé a leer empecé a informarte que toqué el otro empecé a hacerme muchas preguntas y empecé a entender cómo era ese sistema en el que estaba siendo parte y dije apa mirá vos nueve de los diez que estamos acá venimos de una brilla de esos nueve de cada diez todos tenemos historias similares en cuanto a a que pasamos las mismas necesidades sufrimos las mismas cosas vimos las mismas represiones de la policía vimos los mismos olvidos de la sociedad vivimos la misma marginación la misma discriminación pasamos todos por lo mismo entonces empecé a ver eso como una causalidad que traía un efecto más que como una casualidad que justo lo encontramos todo ahí yo era una consecuencia social reconozco sí cometí un delito dañé a otro la verdad no sé no sabría qué decirle a alguien que le robé agacharía la cabeza de uno y no sé le diría perdoname pero yo me dejo un espacio más para la reflexión a mí no me interesa parecer que soy el ejemplo perfecto sino que en todo caso si soy un ejemplo soy un ejemplo de lo que puede un pibe con herramientas simplemente simplemente eso bueno César González quizás ahora que lo vieron une el nombre y rostro incluso él ahora está estudiando cine ha hecho algunas series en la televisión pública pero nosotros pensamos en el testimonio de César y en esta entrevista porque nos parecía una herramienta valiosa para desmontar los discursos de mano dura los discursos en materia de política de seguridad que clamaban por más cárceles por penas por penas más duras el discurso blumberiano el discurso de la demagogia punitiva que impera en los medios de comunicación donde pibes como César González son una especie de fotograma amenazante son eso ¿no? ahora ¿qué pasa cuando extendemos ese fotograma? cuando lo ponemos en perspectiva cuando aparece su historia cuando aparecen sus resistencias el testimonio de César entre otras cosas venía a desmontar un conjunto de lugares comunes o por lo menos a interpelarlos ojalá los desmontara los interpelaba al menos los presos entran por una puerta y salen por la otra mentira cualquiera cualquiera que haya ido alguna vez en su vida a una cárcel sabe que casi el 80% de las personas detenidas están procesadas es decir tienen presunción de inocencia es decir están presas por las dudas César era menor de edad cuando estuvo en el Instituto de Menores y fue torturado César estuvo incomunicado durante dos semanas esas dos semanas gracias a un docente a un educador empezó a leer Operación Masacre testimonios como los de César también nos invitan a pensar en qué pasa con la escucha social frente a testimonios como estos que nos hablan de las porciones de horror con las que convivimos en este tiempo a veces hay poca escucha social para testimonios como los de César por esa razón la voz de César nos parecía que era una voz fuerte para interpelar las construcciones mediáticas estas construcciones que nos inoculan miedo y más miedo y que nos permiten interpelar fuertemente los discursos en torno a los temas de seguridad compartimos otro fragmentito Macarena Gelman por supuesto la nieta de Juan Gelman cumpleaños número 3 cumpleaños número 3 cuando vi esta foto pensaba en en qué te pasa hoy con el cumpleaños porque siempre la fecha del cumpleaños sigue siendo como un momento un tanto ambivalente en sensaciones ¿sigue siendo así? sí siempre uno tiene temor que al decirlo bueno ya es dramático por sí pero para empezar yo estoy prácticamente segura de que esa es mi fecha de cumpleaños pero no totalmente el primero de noviembre pero no totalmente segura primero de noviembre del año 76 76 sí pero no no totalmente segura no 100% segura así que partamos de la base que no estoy segura de que ese sea mi cumpleaños si bien es muy probable y todo indica que así fue y después bueno el momento del nacimiento es un momento me imagino yo y el imaginario de todos está de una inmensa alegría y y a mí me cuesta mucho pensar en qué condiciones mi mamá de luz y la soledad y la incertidumbre y la gran angustia de estar separada del papá y de no saber qué iba a hacer de ella más allá de lo que ella por ahí pudiera pensar no me lo puedo imaginar y de alguna manera y con todas estas historias el momento del nacimiento porque lo que se esperaba era el nacimiento tiene como una cosa de que bueno de que era la certeza de que esa madre me iba a sobrevivir y que su hijo le iba a ser arrebatado entonces es muy difícil festejar un cumpleaños en esas condiciones así que para mí es un momento de reflexión es un momento muchas veces de tristeza ojalá me cambie con el tiempo pero no sé la verdad no tengo toda esa fantasía del cumpleaños no la que tenía esa niña que soplaba las velas inocentemente exactamente a los tres años sin dejar de mi infantes no ¿cuánto tiempo ese seleccioné este fragmentito de Macarena porque siempre pienso cuánto nos dicen las historias mínimas cuánto nos dice la memoria de un cumpleaños para pensar la complejidad de las historias que se ponen en juego en las construcciones identitarias en las historias de apropiación ¿no? ¿cuánto en esta historia mínima cuánto dispara esta foto? y además me parecía interesante compartir con ustedes tanto se ha hablado y afortunadamente aquí en Rosario también se ha trabajado mucho se está trabajando enormemente en la memoria de las dictaduras y en la dimensión local de la memoria de la dictadura ¿cuánto hay todavía por explorar ahí? porque aparecen todo el tiempo nuevas voces nuevas dimensiones no sólo para pensar esa zona tan compleja de la complicidad de la complicidad responsabilidad social sino para pensar cómo se pusieron en juego las resistencias muchas de estas resistencias silenciosas ¿no? de las que hablábamos antes que aparecen en el testimonio y hay voces que aunque hayan pasado más de tres décadas en toda la Argentina se están empezando a escuchar ahora porque muchas veces parece que la memoria de la dictadura se escribe desde desde la capital federal desde la ciudad de Buenos Aires pero en todo el país los juicios y los trabajos de memoria que se hacen hoy en escuelas y la pregunta que traen las nuevas generaciones está militando un terreno tan fértil y me parece que para para nosotros para los periodistas para los documentalistas hay todavía un un terreno para explorar riquísimo nuevo distinto y que insisto viene muchas veces de la mano de estas elaboraciones más nuevas que vienen de la pregunta y de la mirada de las nuevas generaciones entonces quería hacer un subrayado en eso en digo en las historias mínimas y en esto de pensar en la dimensión de lo local me parece que ahí hay mucho por explorar en nuestras agendas de trabajo un último testimonio ya para cerrar Sonia Sánchez Sonia Sánchez es una activista de género cuando en la Argentina gracias fundamentalmente a Susana Trimarco se empezó a discutir el tema del tema de la trata y de la explotación sexual conversábamos con los compañeros de nuestro equipo de trabajo con una de las compañeras que tiene más formación de género que no se estaba discutiendo el tema de base que era la prostitución es decir de la mano de la trata venía el discurso de las mujeres esclavizadas pero parecía haber un asunto de base sobre el que no se discutía la prostitución y ahí aparece el personaje de Sonia Sánchez autora de un libro fabuloso lo pueden encontrar en la web se llama Ninguna mujer nace para puta y pensamos que Sonia podía ayudarnos a interpelar la prostitución compartimos un fragmentito ¿cómo fue tu ruptura? después de estos seis años de violencia ¿cómo pudiste decirle basta a esa situación salirte de esa jaula? Mira yo recuerdo que venía siempre pensando en esa violencia pero pensando solo yo sola y no transmitiendo además podía me golpear muy fuertemente dentro de una pieza un albergue transitorio y llaman a la policía por supuesto a Rega y con la policía el prostituyente a Rega se va salgo de estar detenida y llego a mi casa y entro en shock eso sí recuerdo perfectamente que entro en shock de llanto de llanto 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 porque no aguanté más horas pasé llorando llorando que cuando me cuando me doy cuenta de vuelta así estoy sobre un espejo muy grande que hay en mi casa que eso no estaba colgado estaba en el suelo en ese momento y y me veo y era la primera vez en mi vida que me estaba mirando y y siempre estoy pintadísima y las putas vivimos pintadas pero nunca nos miramos ¿qué viste Sonia? vi lo que lo que ocultaba todo el tiempo con la etiqueta de trabajadora sexual con la etiqueta de mujer en situación de prostitución con muchas etiquetas y ahí me vi y por primera vez pronuncié muy fuerte la palabra puta y me dolió ay horrores 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 porque la palabra puta siempre está en la boca de los demás no en la propia puta ¿entiendes? pero yo me la nombré para no maquillar más nada y ahí cuando nombré la palabra ahí como que me quedó claro ese el escenario donde estaba parada volviendo a ese momento ¿no? que fue un momento de ruptura tuvo hasta un ritual ¿no? y fue esas cuatro bolsas de consorcio que vos contás llenaste llené llenaste ¿de qué cosas? yo digo que llené de con el estereotipo de la puta ¿qué era el estereotipo? ¿el estereotipo? ¿el estereotipo de puta? todo en esas cosas después de empezar a nombrar y de rabia tiraba 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 y que además era plata porque me había acostado pero no me importó y no la dejé en el en el pasillo de mi casa bajé y la puse en la vereda y después era como vivo no me importaba pero había dicho basta a esa violencia el testimonio de Sonia fue especialmente duro no era este el momento ni la ocasión para compartirlo pero en parte de su testimonio ella narra como fue una suerte entre comillas de bautismo en un cabarute de Trelew y ese bautismo fue una violación de los 25 prostituyentes vamos a usar el modo de nombrar de Sonia no clientes prostituyentes que la violaron uno después del otro 25 ese relato fue un viaje al infierno para para Sonia pero Sonia quiso contarlo ¿no? ahí lo conversamos lo pensamos mucho con ella también esto tiene que ver con otra con otro asunto fundamental para mí también que es cómo se gestiona una entrevista ¿no? cómo gestionamos una entrevista entonces digo cuando nosotros conversamos con Sonia sobre este programa fue compartir un sentido con ella y por ese mismo sentido que era la interpelación y por ese mismo sentido que para Sonia era decir que la prostitución no era trabajo que la prostitución era violencia y era explotación ella quiso contar ese momento eso despejó todos los dilemas y Sonia era un arroz y fue un un capítulo que interpeló fuertemente ese lugar común que es la prostitución y que además nos permitía pensar en la historia de Sonia las historias de excursión ¿no? digo cuando Sonia habla de su historia ella es hija de braceros Sonia de niña trabajó en la cosecha del algodón Sonia en un ritual de cierre del programa frente a una foto de otro tiempo dijo yo le diría a esa joven que no se tome el micro que la lleva a Buenos Aires que se quede en su chaco que pelee que se meta en política pero que no vaya a Buenos Aires y el capítulo de Sonia también nos permitía pensar el lugar del Estado ¿cuál es el lugar del Estado frente a la prostitución? regularla había que penalizar a los consumidores a los proxenetas una cantidad de dimensiones que se ponían en juego en este capítulo y en esta voz tan fuerte tan privilegiada como la de Sonia bueno con estos con estas experiencias compartidas yo simplemente quiero alentarlos a explorar estas otras voces a veces son voces públicas y proponemos una mirada distinta y a veces son voces que no están en la agenda pública pero cuando las visibilizamos le damos dimensión política y me parece que es una búsqueda que vale la pena una búsqueda en la que yo personalmente aprendí mucho sigo aprendiendo y quizás por eso mismo quiero cerrar este conjunto de experiencias y de ideas compartidas con una frase de la gran Elena Poniatowska fíjense ustedes premio observantes de literatura pero ella elige presentarse por lo menos prestigiosa de sus profesiones porque ella siempre se presenta y se define como periodista cuando Elena recibió el Cervantes en un momento de su discurso decía esto ningún acontecimiento más importante en mi vida profesional que este premio que el jurado del Cervantes otorga a una Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza ni Dulcinea del Toboso sino una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no los hay y en cambio lo hace de los andariegos comunes y corrientes que cargan su bolsa del mandado su pico o su pala duermen a la buena aventura y confían en una cronista inclusiva que retiene lo que le cuentan niños mujeres ancianos presos dolientes estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca como lo pedía María Zambrano ir más allá de la propia vida estar en las otras vidas muchas gracias aplausos buenas noches primero el agradecimiento de rigor y válido a el sindicato de prensa Rosario a todos ustedes que supongo que están ahí es rara la escena de hablar ante un teatro oscuras habrá profesionales que lo hagan no es mi caso me sorprende un poco y adelanto y anticipo le pido a quienes lo manejen que por lo menos avisarís y me acuerdo no tengo memoria 45 minutos 30 minutos porque la edad no me lo permite pero si me acuerdo voy a pedir que prendan a Luce por lo menos para el final para verlos para verlos porque me interesa verlos pero no 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 y no y no y no digo no y no ya está gracias nada hagan su programa 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 que no dice nada María el agradecimiento que nos invitan a todos ustedes y a la oportunidad que viene de qué pienso hablar titulo un poco como estoy habituado a eso tal vez en grandes rasgos generales proponernos un pensamiento acerca de qué hacemos en una situación de discusión pública y de cambio de paradigma mediático en la Argentina lo que estamos a favor de ese cambio qué es lo que estamos haciendo qué hicimos después de la ley de servicio de comunicación audiovisual papá o qué es lo que vamos a hacer decir eso en auditorio joven es formidable porque lo que van a hacer más son ustedes pero uno también se propone a lo de eso y preguntarse tal vez saca muchas afirmaciones y pido que entiendan que no vengo con un programa que no vengo con una gran autoridad que no vengo a enseñarme nada a nadie porque no soy nadie para enseñar que a lo sumo trato de compartir algunas experiencias que tengo algunas experiencias que poseo algunas intuiciones me anima también la intención de no entretenernos solamente en aquello en lo que estamos de acuerdo una gran pensadora una gran mujer urdió aquella formidable expresión de la banalidad del mal de la que todos debemos precavernos y tomar razón en ciertos tiempos también hay que tomar cierta distancia con la banalidad del bien con esto de entretenernos o distraernos con los lugares comunes que compartimos de haraganear en lo que pensamos todos de no avanzar o no plantearnos algunas cosas más pertenezco a grupos o a una generación que ha defendido como secta como grupos absolutamente minoritarios una serie de cuestiones que ahora son políticas de Estado por ejemplo la búsqueda de la memoria de la justicia por ejemplo el cambio del paradigma en servicio de comunicación audiovisual para muchos de nosotros esto es un sueño es un sueño alcanzado es una realidad sorprendente y maravillosa macanudo estamos muy contentos que la secta se convierta en lo que le da saber de secta o de grupos pequeños o de grupos académicos de grandes luchadores de grandes reformistas de ejemplos de vida se transforme de pronto en políticas de Estado y políticas públicas y en saber de muchísimas personas es maravilloso es asombroso tenemos que hacer más tenemos que hacer más o sea eso ya está ya está conseguido cuando nos pasamos cuando cualquier no digo cualquier persona cuando muchas personas aceptablemente informadas se convierten en críticos de cómo se editan los diarios se convierten en analistas de cómo titula que ahí no titulamos nosotros en Página 12 y pregunta y vos de dónde venís y vos a quién apoyás y por qué pusiste en la tapa este término y aquel otro uno dice hemos avanzado en el estadio formidable y a partir de ahí los que somos profesionales tenemos que ocuparnos de otras cosas porque eso ya está o por lo menos no tenemos que ocuparnos todo el tiempo o todos nosotros tenemos que promover más tenemos que hacer más ¿qué les proponemos? una crítica a lo que llamamos simplifiquemos medios dominantes medios hegemónicos a una cultura hegemónica no podemos conformarnos ni podemos seguirnos a expresarnos solamente en negativo en la doble expresión del término en negar al otro y en ser una especie de copia fotográfica de lo que hace el otro pero al revés digámoslo en sencillo si Clarín dice si yo digo no si Clarín dice blanco yo digo negro si la nación dice tal cosa yo digo tal otra donde ellos dicen sería nosotros decimos no es ni será jamás está bien pero no alcanza porque se supone que nosotros y la exposición le ha nacido un ejemplo formidable en ese sentido un ejemplo vital se supone que tengamos algo que decir que nosotros no estamos solamente para refutar el discurso dominante sino que tenemos algo que expresar se supone que tengamos perdonen que apela esta primera del plural y espero que comparta nosotros quienes expresamos una visión ideológica del mundo quienes tenemos ideas creencias y valores articulados en un paradigma se supone que necesariamente tenemos una no solo tenemos respuesta para dar a los otros sino que tenemos afirmaciones o preguntas o interrogaciones que volcar nosotros no solo tenemos que discutir uno mismo cuando Drabura trata de hacer eso de discutir lo que dicen los otros refutarlo o señalarlo sino además tenemos que tener ser utilizo una palabra que seguramente se puede mejorar para que se entienda y seguramente en cualquier conversación o en la charla que tengamos al final o en la pregunta la podemos mejorar tenemos que ser alternativos en todos los sentidos ser alternativos no es decir Estado cuando o no es solo si prefieren ser alternativos no es decir Estado cuando otros dicen Estado no es solo eso ser alternativos no es solo decir Nación y Pueblo cuando otros dicen Mundo Global Mercado Macán no es eso ser alternativo es también contar las cosas de modo diferente tener narrativas diferentes apelar a formatos diferentes apelar a estilos diferentes Ana nos ha dado una una pequeña lección ha compartido con nosotros una pequeña lección de eso de eso estoy tratando de hablar en forma más general ser alternativo en definitiva es tener algo que decir con voz propia y con voces propias y con voces que no se escuchan en otros lugares o en otros medios y es apartarse que es complicado de lo comprobado de lo eficiente de lo que garpa en materia mediática que está corroborado y que los sectores dominantes hacen muy bien hacen muy bien pero entonces es internarse en una zona de riesgo de creación de inexplorado que sin embargo es en buena medida la tarea de aquellos que piensan y proponen y piensan distinto hablemos de ideología somos muchos los que decimos no creemos en la prensa independiente o en esta idea falaz de independencia porque tenemos posiciones tomadas tenemos una una posición frente al mundo tenemos valores tenemos pensamos en proyectos políticos creemos en determinados sujetos históricos macanudos tenemos una ideología si tenemos una ideología tenemos que informar en concordancia con esa ideología y me repito no solo en materia de contenidos si esa ideología se parece vuelvo a simplificar en este caso hablo de uno mismo de mí otros pueden pensar y discurrir por otros carriles si esa ideología se denomina populismo o se entronca con esto con las tradiciones nacionales populares uno de los primeros que tendría que pensar es quién es el sujeto por ejemplo de toda la actividad audiovisual o toda la actividad periodística por mejor decir quién es el sujeto el destinatario y el gran protagonista y el sujeto el destinatario y el gran protagonista son las personas normales y no quienes hacen muchas cosas o sea es factible tener una visión individualista y egocéntrica del periodismo si uno tiene una visión liberal e individualista del mundo si uno en cambio tiene una visión más ligada a valores solidarios a ideas comunitarias a ideas de sujetos colectivos es extraño y es un poquito chocante que aparezcan determinados niveles de centralidad de egoísmo de otimo de fanatismo por sí mismo que a veces vemos en el campo propio y que seguramente no son los mejores permítame que dé algunos detalles algunos mirajes que por ahí tienen que ver también con la experiencia personal con ciertos tics o gustos admiramos nos emperezamos aplaudimos y elevamos los discursos de nuestros grandes referentes políticos nos parece fantástico que Cristina Fernández Quínez sea una gran oradora a mí personalmente me parece formidable la oratoria de Evo Morales que aparte habla desde otro paradigma de otra cultura de otro lugar desde su discurso inicial me enloqueció lo que dijo el día que asumió por primera vez Rafael Correa es más convencional para nosotros que yo habla fantástico Juan Perón hablaba fantástico Fidel hablaba fantástico Pepe Mujica habla fantástico no es un modo tiene un estilo colonial pero es único es personal agrega contenido nos fascinan estos referentes que tenemos no deberíamos tener derecho los que tenemos un micrófono o un procesador de texto estamos frente a una cámara hablar como hablan los integrantes de la prensa dominante con un vocabulario de 300 palabras Cristina Fernández Quirrell nunca dice un condensado de pensamiento de sus discursos anteriores añade pensamientos añade realidad lo flexibiliza no simplifica quienes respetamos tanto eso tendríamos que traducirlo nosotros no siendo unos difusores esquemáticos de discursos súper complejos y elaborados sino a la vez elaborando material de todo tipo que permita enriquecer ese discurso de todas las vertientes que puede tener la actividad periodística nos interesa la distribución de la riqueza consideramos que la riqueza está mal distribuida en el mundo el conocimiento de riqueza está muy mal distribuido después hablaré de la felicidad o de la alegría si me acuerdo pero el conocimiento está muy mal distribuido entonces también hay que contribuir a distribuir conocimiento a distribuir saber a distribuir información y ahí es donde aparece la cuestión de no ser hijo o no ser mero repetidor de nuestras propias de aquello que creemos con esa bella frase que tenía Néstor que no está tan aparentemente rivalente y también de creer esto de las verdades relativas nuestras verdades relativas lo que creemos con mucha fuerza pero que a la vez sabemos que es parte de lo que es la existencia de un asociado del mundo o la posibilidad de la divergencia si respetamos a todas las personas también debemos respetar su oído también debemos respetar su tiempo y también debemos respetarlo en el sentido de decir que cuando laburamos laburamos no vamos los que vamos los que tenemos la suerte de poder comunicar por ejemplo con un micrófono no vamos a tomar café con nuestros compañeros de radio vamos a laburar no puede caer en la tentación de creer que está tomando café porque le está pasando bien no debería entusiasmarse mucho en ese carril el distante un micrófono está ejerciendo una tarea profesional si es coloquial macanudo si es agradable estupendo si hace reír fabuloso pero no está tomando café está trabajando entonces tiene que pensar en lo que está haciendo tiene que estudiar tiene que capacitarse tiene que darse vuelta tiene que morderse la cola que de eso hablamos y hablamos mucho siempre me atrajo me sedujo me contiene si se quiere la expresión servicio de comunicación audiovisual pensé gráfica me parece técnica y me parece a su modo también un pequeño programa ¿en qué sentido? primero en el sentido de entender que eso que somos prestadores de un servicio que el destinatario del servicio es la comunidad la gente el pueblo la gente pongámoslo que quieran personas que en común personas que nos dedican un poco de su tiempo que son muy generosas en ese aspecto y encima todavía a veces nos agradecen personas que merecen un tratamiento calificado y de primer nivel merecen el mismo servicio que tienen otros la información también está mal distribuida los más poderosos tienen muchas fuentes de información tienen fuentes de información propia tienen sectores capacitados consultores agencias especialistas que los botan de información aparte de la que sale en los diarios o la que sale en los diarios que se escriben para ellos las personas comunes tienen menos y en ese sentido tal parte del esfuerzo de quien está comunicando es precisamente no emparejar porque no se podrá pero sí acercar o arrimar en ese sentido hay una cuestión que es compleja en esto que tiene una vueltita y que por ahí tiene un pequeño un pequeñísimo eje de discusión con algunas cosas que se plantean en público que se plantean amigos y compañeros pero que me gusta plantear decimos servicio de comunicación audiovisual decimos redistribuir riqueza digamos también redistribuir bienestar y redistribuir si se puede alegría y redistribuir felicidad estoy diciendo que todo lo que estamos ante un micrófono una cámara o un procesador de texto nos dediquemos a contar tonterías para que la gente se ría que somos una especie de tinelis calificados que estamos pabeando para que la gente se despedida un rato y se ría no no estoy diciendo eso lo que sí estoy diciendo es que es una falacia conceptual pretender que el hecho de informar se coalía necesariamente con el hecho de hacerles más feas y desagradables en la vida a los informados no es cierto no debería serlo ni debería ser la disfunción parte de la función del comunicador es mejorar la vida a aquellos a quien comunica estoy diciendo que se debe ocultar la verdad que no se deben contar los crímenes quienes escuchan el programa que hago o los textos que escribo saben que no me dedico a eso lo que sí estoy diciendo es que con ese cúmulo de información que en definitiva son herramientas como es todo disposición cultural son medios para que las personas los utilicen para su propio fin que nunca por lo tanto están cerrados yo puedo mi equipo puede o el diario que trabajo puedo o la radio que trabajo puedo suministrar datos a las personas para que ellas mismas hagan sus ecuaciones a los ciudadanos al pueblo a las organizaciones para que hagan ellos sus propias ecuaciones y vean qué pasa mucha desinformación es muy cruel mucha desinformación es muy dura mucha desinformación a la luz de injusticias daños tremendos violencia institucional y genocidio en el pasado no es cuestión de ocultar la cuestión es que con eso tiene que haber cotidianamente en la medida de lo posible y en la medida que la agenda cotidiana no te aplaste eso tiene que haber también la posibilidad de transmitir algo parecido al bienestar mediático algo parecido a que tenga congruencia con lo que quede soy populista quiero que la gente esté bien quiero que la gente viva bien estoy de acuerdo con los regímenes con el antiguo peronismo con el peronismo y con el periodismo actual que el consumo forma parte del derecho del ciudadano y forma parte de su autoestima y es un valor importante si es así no puede ser que lo que yo aporte al consumo sea y el malabonda de agritur que creo que en muchísimos casos no es correlato o espejo necesario de la información que se da sino que es una sobreactuación del papel del periodista en su entendimiento en su vanidad y en decir que uno está sufriendo lo que no está sufriendo porque si yo comunico la violencia institucional yo no soy la víctima de la violencia institucional yo soy un canal trato de hacerlo y los programas en que trabajo traten de hacerlo para representar eso en el resto no lo soy y es bueno diferenciarse de eso porque quienes nos dedicamos a esto y eso lo tenemos que entender en un sistema democrático A no somos mejores que nadie B no representamos a nadie en sentido escrito quienes representan a las personas son los grupos sociales que toman ese carril las organizaciones la cantidad de la riquísima vastedad de organizaciones o sindicatos que existen en la Argentina y por supuesto los representantes elegidos institucionalmente nosotros somos otra cosa y a otra cosa tenemos tenemos que dedicarnos en este sentido creo que a veces hay en el mundo en que estamos el mundo en que estamos o el momento en que estamos es un momento polémico es lógico hemos develado muchas cosas hemos develado que son los medios hemos develado que son los periodistas o algunos periodistas hemos develado que es el Poder Judicial entonces en esas delegaciones por cierto hay mucha polémica hay mucho picante y me parece bien lo que tal vez hay que ir pensando es que la idea de que que toda la sociedad vive en conflicto todo el tiempo o que todas las personas militan todo el tiempo es una idea impropia creo yo por lo menos equivocada es una floja descripción de la sociedad en general y es una floja descripción de los derechos que tienen los ciudadanos a tener mucho más que una dosis de conflicto cotidiano a tener muchos otros bienes en el menú de sus derechos y que entre esos bienes está también el aporte a tener algo más o menos más o menos deseable o más o menos valorable agrego algo en el sentido que podría ser casi una una pequeña toma un poquito de agua una pequeña apostilla a todo lo que dijo Ana qué bueno que es que en ese cuadro o qué qué valorable es que en ese cuadro de discurso alternativo al que vengo haciendo referencia surjan voces que no forman parte de un repertorio compartido de protagonistas que desfilan por los medios no son los dominantes todos uno podría decir hay un listado de 100 200 250 personas que son protagonistas de la vida pública argentina que desfilan por distintos medios e interrogados por distintos periodistas con distintos criterios como no me parece mal eso me parece fantástico me parece bien que haya dos formas de interrogar dos agendas para discutir un listado que los coloca como grandes referentes y otro que los pone en telecución me parece fantástico lo que estoy diciendo no estoy diciendo la abolición no hablo de la abolición de nada hablo de agregar de sumar de enriquecer de diversificar me parece interesante que aparezcan otras voces que aparezcan voces que habitualmente no se escuchan que aparezcan voces de una sociedad riquísima en su capacidad de manda en su capacidad de protesta en su capacidad de autoorganización como es la sociedad argentina que aparezcan y se dejen escuchar cuando Ana contaba con tanta riqueza con tanta bastidad y con tanta autoridad como se busca como buscar entrevistados además yo pensaba en un instructivo más rústico más sencillo pero que trató de ser definitorio cuando yo empecé en este programa que tengo en radio que se llama Gente de a pie y dije lo vamos a llamar Gente de a pie por dos motivos el primero que Gente de a pie somos nosotros o sea nosotros nosotros los que estamos acá no inventamos el periodismo no inventamos la historia no inventamos la ciencia social ¿habrá algún Messi del periodismo? no me tocó no me tocó no soy Messi no soy marador señoras y señores no soy ni el mascherano del periodismo quisiera hacerlo quisiera hacerlo como mascherano borrar toda la cancha tapar tirando a los pies trato pero no soy tan bueno como mascherano o sea hay como un 5 discretito de algún otro equipo se ve como el bueno de Cranevita de mi equipo de radio no sé con suerte hasta ahí llegamos nosotros somos eso y no somos iluminados y no somos nada y todo lo que somos lo somos si laburamos si estudiamos y nos capacitamos si no ni me y el otro es la posibilidad de abrir un poquito por ratitos con un formato que abrir y en un programa corto también el micrófono a personas que no son conocidas que no son habituales con tertulios de los medios cuando empecé con el programa y con esa idea que después fuimos aprendiendo entre todos que muchos de mis compañeros me enseñaron que dos grandes reporteras que tengo a mi lado como que estoy una ratube donde la tengo como Nora Veiras y Nina Houser que me fueron enseñando y que me productor de radio muchísimo más de radio que yo muchísimo me fueron también fuimos entrenando yo planteé de todas formas a los productores este criterio lo dije con nombre y apellido lo digo con nombre y apellido haga que se entienda que los apellidos son puramente identificadores no importa le dije vos ubicás a Agustín Rossi y dices bueno yo te voy a decir una cosa tengo un gran respeto con Agustín Rossi milité con él en ese momento Agustín era titular del blog del Frente de la Victoria lo escucho cuando cierra el discurso lo aprecio enormemente tengo un enorme respeto no lo quiero tener no gusta en mi programa listo no quiero digo ¿por qué? porque ya está porque lo conocemos porque lo tenemos y digo Eduardo Macaluz que era diputado en aquel momento que era diputado de la coalición civil flor de tipo pensamos en esto pensamos mucho tiempo pensamos igual en la dictadura pensamos igual es un luchador es un luchador por los derechos humanos tengo una amistad con él me gusta conversar con él es hincha de libre y te lo gustamos ¿sabes cuándo lo quiero tener? nunca aquí quiero tener a personas que no conozco quiero que las personas que lleguen a ser recordemos nosotros por lo menos una parte de ella yo no la conozco no la conozco podemos matizar podemos flexibilizar es absoluto nada es absoluto en materia mediática nada es absoluto en materia de propuestas cotidianas ayudo al aire todo el día mirá si vamos a respetar una regla tan unívoca no es así pero en tendencia sí y también es un instructivo entonces dije mujer es mejor que hombre o sea hagamos un catálogo si el entrevistado es no conocido es mejor que conocido si es mujer es mejor que hombre si es de provincias es mejor que metropolitana si es migrante interno migrante de países vecinos es mejor que argentino nativo y empecemos de ahí a hacer un catálogo después vemos después hacemos lo que podemos estamos en el día a día no lidiamos también con nuestras dificultades con la gente con los teléfonos que no funcionan con la gente que no se conecta macanudo pero tratamos ponemos y tratamos y tratamos firmemente firmemente de hacer eso empresas recuperadas le dije vamos a hacer vamos a hablar solamente no le vamos a dar solamente porque le vamos a dar mucho voz a las víctimas no solo vamos a denunciar las violencias estatales o violencias particulares o el terrorismo de Estado también vamos a hablar de experiencias sociales edificantes también vamos a hablar de organizaciones sociales las cosas le salieron más o menos bien consiguió levantar algo consiguió producir algo vamos a hablar de empresas recuperadas la primera vez que hicimos empresas recuperadas mejoré mi catálogo le dije a uno busquemos una empresa recuperada una historia un laburante de empresas recuperadas dijo esta tan dice sobre tal hay un libro y una película le dije no la quiero quiero una sobre la cual no haya ningún libro y ninguna película si hay un libro y una película no es que hayan superado el piscinito se han superado ni menos hagamos el esfuerzo estiremos un cachito veamos veamos que podemos y ahí vamos generando y ahí vamos generando una serie de relaciones y una serie de direcciones y vamos abriendo el espacio a voces que habitualmente no se escuchan ¿por qué es mejor que hablen las víctimas del terrorismo de Estado y no sus abogados? no hay ningún motivo especial porque se me da la gana salvo porque las víctimas son víctimas los abogados son profesionales que conocen las cosas ¿qué tal son los abogados y las víctimas? y generar gente extraordinaria por la cual tengo enorme respeto que me informan un montón que se ha demostrado que tiene un pensamiento democrático que se pone bastante ¿está previsto? no pero digamos la voz de la víctima tiene otro sentido la Argentina tiene otra resonancia habla desde otro lugar y ese lugar nos importa y nos interesa en ese tipo de exploración por ahí estamos intentando intentando abrir una pequeña brecha o hacer una pequeña experiencia hago dos albedades que son importantes la primera es que el humus el suelo fértil donde se puede hacer eso en general son los medios públicos o los medios comunitarios o los medios alternativos para los medios comerciales el experimento no va no va no va no estoy tan convencido que no de rating si se hace bien no estoy tan convencido lo que sí me convenció es que la lógica comercial no solo va detrás del rating sino que va detrás de lo comprobado o sea en definitiva lo comprobado garpa y lo no comprobado abre una cantidad de enigmas los medios dominantes no están para pensar ni siquiera para pensar como tiene Conard especialmente o como dicen no están para eso listo entonces lo comprobado paga y el resto hay que ver segunda cuestión que uno no puede disimular y tiene mucho que ver y algo con lo que quiero decir acá frente a este auditorio es que uno puede hacer eso tal vez porque tiene algún respaldo de trayectoria o de presencia que permita que el medio público me autorice o me faculte hacer esa búsqueda en un horario medianamente abierto a un medio más pensado para una transmisión más popular o más convencional seguramente si va otra persona con no sé con un currículum distinto una trayectoria más novedosa que yo le fuera más difícil todo eso forma parte de las dificultades de la actividad y la dificultad de todo que también se deben señalar pero de nuevo hay en el espacio público una posibilidad y una perspectiva de apertura que no ha habido en otros lo que se ha construido en los medios públicos en esta etapa es formidable y también cuando entramos ahí también tenemos que preguntarnos qué hemos hecho los que laburamos en medios públicos para mejorarlos para perfilarlos y para dejarlos asentados de cara al futuro me parece que en eso quienes estamos en eso no debemos alguna discusión acabo de elogiar de alguna manera o por lo menos de presentar con cierto entusiasmo el trabajo que hago creo que lo hago con dignidad que los colaboradores son formidables que tengo un equipo notable de gente muy preparada que trabaja muy bien lo hacemos un poco sin una mirada general del medio público lo hacemos miramos nosotros contamos con la aprobación de las autoridades contamos con su anuencia contamos con su transigencia y con cierta generosidad para permitirnos hacerlo pero tal vez no tenemos una elaboración de un pensamiento de lo que deben ser los medios públicos tal vez no tenemos una discusión acerca de si por ejemplo los medios públicos cabe o no cabe perfilar más la posibilidad de concursos de permanencias o demás o el estilo que se hace ahora es más o menos el único que permite el nivel de vericosidad y de digamos tensiones que caracteriza a la a la realidad o a la coyuntura argentina en definitiva lo que me gustaría que recordaran cuatro palabras de todas las que he dicho o algunos ejemplos pero lo que más me gustaría es convocarlos en esto que se diría el periodista a decir algo es formidable vivir en democracia es notable lo que ha avanzado la sociedad argentina y no sabemos reconocérsela en general en materia de organización social de lucha de capacidad de su público de agenda que tienen los oyentes los lectores los televidentes la cantidad de temas que aborda una persona del común acá en la Argentina comparado con la que tenía 30 años marca una diferencia abismal o sea la acumulación democrática produce el resultado que sencillamente no se reconoce por otra parte se ha alterado se han desnudado a ciertas estatuas falsas a ciertos bronces falaces a ciertas dominaciones asombrosas uno podría decir si en este teatro tan colmado hubiéramos hecho esto hace 10 años si en algún momento hubiera entrado de otro mañeto y caminado por ahí nadie le hubiera conocido la cara nadie le hubiera conocido la cara porque el poder de informar es doblemente el poder de dar a conocer y el poder de velar o sea yo te cuento lo que quiero te muestro lo que quiero y te oculto en términos estrictos mi propio rostro esto ahora no pasaría es un momento notable y formidable pero también es un momento inaugural un momento donde tenemos que pensar más todo que podemos hacer tenemos que pensar en que construcciones se pueden realizar tenemos que pensar que deben hacer no es mi punto pero lo señalo a la pasada que deben hacer las universidades con el nuevo escenario que se abre cada vez que voy a universidad no como no como predicador no soy nadie pregunto ¿están pensando la currícula de la carrera de comunicación en función de los medios comunitarios que seguramente habrá más en la Argentina en el futuro en general me contestan que no la carrera de administrador de un medio comunitario no la carrera una materia dos materias de administrador esto se lo escuché a los dos diversos en un discurso de la presentación de la ETA ¿no? un administrador de un medio comunitario ¿cómo se hace para administrar la cadencia? ¿cómo se hace para conseguir la sustentabilidad? ¿cómo se hace para defender su hogar? no hace falta tener algún saber especial insisto una materia o materia la tengo idea o si miran en un taller no hace ni medio pregunto ¿qué me dicen en general? sí porque es un mundo que se está abriendo ustedes tienen mil desafíos y mil dificultades en un mercado abarrotado donde seguramente ustedes tampoco habrá 50 mesis ni 100 mascheranos habrá algún mesi por ahí o una mesi habrá un mascherano una mascherano tres mascheranos y habrá un montón de laburantes que tratarán de hacer mejor lo que les va permítame que les cuente de un lugar privilegiado que me tocó en la vida y que tuve que tener que trabajar de periodista en buenas condiciones es formidable que comunicar es maravilloso que estar metiendo frente de un micrófono es una gloria que estudiar es grato que la adquisición de conocimiento es fenomenal tan fenomenal es que debería estar al alcance de todos que quien como yo es un privilegiado lo sabe largamente y en algún lugar no digo que le duele pero lo incomoda un poco para construir esa sociedad hay muchos 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 es una tarea y una proeza de todos ustedes forman parte de ese conjunto que tienen que hacerlo ojalá puedan hacerlo y está la captura de las circunstancias no solo como nuestros grandes referentes históricos y los que dieron la vida en momentos de otra historia y de otras circunstancias la vida de ustedes ojalá que sea una vida de construcción de laburo que estén 40 años laburando construyan una carrera y construyan muchos bienes para repartir entre el pueblo al que todos nos debemos y al que todos pertenecemos les agradezco enormemente la paciencia y al tanto para presentar la luz vamos a agradecer a nosotros a Ana y a Mario que descubrió los espacios didácticos en sus presentaciones vamos a agradecer a la escuela de comunicación social de la comunidad de ciencias políticas al CESI 18 que está presente también al IESA a la carrera de periodismo de la UAI al TEA al Instituto San Martín de Escuela de Cine y TV Provincial al Consejo Municipal al Museo de la Memoria al Ministerio de Innovación y Cultura al Instituto de la Mujer de la Municipalidad al Centro Cultural Roberto Contrán Rosa Radio Nacional y a los gremios que están presentes con distintos representantes como la Asociación Bancaria ANSAFE Sindicato de Trabajadores Judiciales el SADO Organismos de Derechos Humanos y también los trabajadores municipales se abre ahora un capítulo interesante que es el de las preguntas de esta conversación más abierta el de este intercambio de ideas así que si ya abrimos un juego Sofía quienes de ustedes quieren hacer la primera de las preguntas y a quien va a dirigir por favor bueno se abre la posibilidad de preguntar mientras piensa mientras piensa bueno de algún modo hacemos la primera para empezar este diálogo mientras llega el micrófono arriba Sofía que se lo van a se lo van a llevar la primera en el personal para empezar ¿no? ¿Puedo hacer así el micrófono? ¿Puedo hacer así el micrófono? No se escucha no se escucha bueno esperemos de todas las entrevistas que has hecho de todos los trabajos que has hecho ¿cuál es la entrevista que más te impactó? Esa que guardás en el corazón que decís esta me cambió Es difícil porque creo que todas todas en algún punto te transforman ¿no? de distintas maneras ¿no? yo creo que probablemente una de las que a mí me me impactó me cambió la mirada la verdad fue la de Sonia Sánchez ¿no? la que veíamos y compartimos un fragmento porque bueno ella tiene un relato muy muy potente ¿no? pero además porque fue muy difícil sostenarla ¿no? digo fue una grabación yo siempre grabo ¿no? hoy hablamos con Mario yo le decía a mí me da pavor el vivo ¿no? digo respeto mucho a la gente que hace por ejemplo televisión en vivo lo que yo hago es intensar en vivo ¿no? mucho menos en televisión cuando uno trata incluso trato de no grabar en un estudio de televisión en general grabamos en teatros en lugares que ofrecen centros culturales otras condiciones ¿no? no que entras como a la picadora de carne ¿no? este entonces en el caso de Sonia cuando ella relata a partir de una foto que era una foto ajada era una foto donde estaba ella con anteojos negros arriba de una pared y la foto se nota que en algún momento estuvo completamente al borde de la destrucción después Sonia la recuperó se veían las grietas de la foto esa foto fue cuando ella salió del hospital luego del episodio de este bautismo entre comillas que les narré recién entonces por ejemplo la verdad es que a mí ese relato me confrontó digo más allá de mi sistema de creencias de mi ideología de que naturalmente tengo una posición tomada en torno a lo que significa la prostitución pero me atravesó de un modo donde eso que a mí me gusta llamar de la mano de un pensador francés es un tipo que se llama Jacques Rancière es un tipo que ha escrito mucho sobre cine y el tipo habla de la disociación empática como un concepto que me parece interesante cuando uno por ejemplo hace entrevistas esto que quiere decir es decir la empatía que te conecta con tu entrevistado con tu interlocutor pero al mismo tiempo esa disociación que te permite no perder la distancia sobre lo que está sucediendo entonces por ejemplo con Sonia lo que me sucedió es que ese relato de esa violación masiva que terminó interrumpido tres veces porque se quebraba a mí me resultó estoy desfigurada ¿no? o sea digo estoy desfigurada yo veas que veo esta porque digo lloré con Sonia ¿no? y al mismo tiempo compartimos un sentido pero también es un dilema ético ¿no? bueno había que contarlo había que contar esto muchas veces se plantea esto ¿no? es decir ¿por qué había? bueno había que contarlo porque el sentido era este ¿no? era pensar como la prostitución es violencia entonces digo el argumento era una aplanadora después de haber escuchado ese testimonio tenía un sentido profundo digo la verdad es que en general si me preguntás ¿cuáles fueron las entrevistas más transformadoras? en general han venido de ese campo de lo no público a mí las que más me sorprendieron siempre vinieron del escenario de lo no público y después vinieron probablemente de la capacidad de callarme a tiempo cosa que aprendí después de hablar al pedo muchas veces ¿no? digo ¿viste? cuando vos ves dijiste ¿por qué? el silencio justo pero yo me acuerdo Osvaldo Bayer un militante un tipo muy entrevistado sin embargo un momento de silencio y frente a una foto de otro tiempo y Osvaldo dijo le dijo a ese Bayer que fue tendría que haber amado más bueno esto nos habla de lo humano de las ternuras no yo conecto con esto que dice que dice Mario ¿no? de esas agendas que son unas dosis de horrores que nos arrasan entonces digo a mí por ejemplo no me interesan cuando cuando pensás qué voces las víctimas qué víctimas mostrar cómo las mostrar bueno a mí me gustan las víctimas que no son un terreno arrasado esas víctimas que han logrado en situaciones de dolor muy profundo encontrar un sentido de acción colectiva ese dolor son víctimas que resisten que construyen esas son esas son las voces que me me importan ¿no? la víctima esa idea de que es ahí hay un horror y un dolor que te arrasó ¿no? digo bueno estas son me parecen las cosas que aparecen cuando bueno cuando uno abre un poquito más el juego bueno ahora vamos con la pregunta entonces ¿dónde estaba? acá estamos bueno después lo dijo Ana para Marios con respecto a lo que dijiste me interesó muchísimo esto de incorporar saberes comunitarios o bajarlo académico al terreno al territorio soy militante de Nuevo Encuentro y estoy viviendo lo que es el AFCA y la dificultad que es de aplicar la ley en cuanto a que si aplicar la ley de Arrasa Tabla hay dos o tres familiacitas dos o tres familias que comen de cada FM que funcionan en cuestiones precarias y que ensucian el espectro radiofónico y que se complica bastante en hacer esto de limpiar con ese concepto no centrista ¿no? me pareció muy interesante eso de la motivación humana y esto de cómo podemos salir de este escollo de que en Rosario hay más de 120 FM comunitarias que no tendrían posibilidades de seguir pero que de ahí morfan dos o tres familias si no tema para el que no con franqueza no califico tiene algún grado de especificidad es bastante apenas subrayo lo que dijiste no desde ya que no tengo una solución pero aparte ni siquiera estoy en capacidad de decir un diagnóstico lo que si ocurre está claro es que la proliferación de FM trucha es alternativa lo que pudieron que se yo y un lugar a una enorme vastedad que da para todo inclusive para algunas que son en realidad pequeñas emisoras comerciales locales que yo como microemprendimientos no tan antipáticos que uno nos mira como una visión y por ahí muy dificultantes o muy dificultosas en términos de espectro radial más de eso no se decide y no prefiero no hablar de lo que no lo mismo otra pregunta ¿dónde? allí así hacia arriba el micrófono ¿sabía? ahí abajo leváte la mano por favor me quiere preguntar si alcanzamos el micrófono ahí si volvieron gracias buenas tardes no mi pregunta iba para Ana ¿qué tal? buenas tardes no yo quería preguntarle si hubo algún detonante por el cual usted empezó a realizar esa investigación y a tomar testimonio de esa persona que tanto ha sufrido no si hubo algún detonante en caso de que haya algún detonante ¿cuál es? porque si no usted me dice que sí ya termina la pregunta así que ¿por qué eso? ¿para usted? bueno no sé si todas bueno sí hay experiencias muchas de los testimonios que hemos transitado son tienen una zona vinculada al trauma seguramente porque he trabajado mucho con la agenda de memoria de la dictadura también con los testimonios que están vinculados a la violencia institucional a mí me interesa mucho la agenda social y de derechos humanos es la agenda en la que me siento más cómoda cuando me han hecho alguna vez esa pregunta me parece que tengo que hacer como un ejercicio medio biográfico y pensar en qué momento me formé yo nací en la ciudad de Necochea en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires hija de una familia de clase media despolitizada llegué a la ciudad de La Plata en el año 84 primavera democrática y fue una etapa formidable de reencuentro con la política de reencuentro además una palabra privilegiada que fue la del movimiento de derechos humanos vos pensás que la ciudad de La Plata bueno es la ciudad de Estela de Carlotto de B. Bonafini ¿no? de dirigentes emblemáticas del movimiento de derechos humanos y ahí me nació la conciencia en esos años ¿no? o sea que hablábamos de Rehoberta Menchú realmente para mí esa fue una etapa fundacional entonces a veces cuando pienso mi identidad política yo siempre digo mi identidad política está moldeada por el movimiento de derechos humanos entonces ahí están las agendas que me interesan y cuando digo movimiento de derechos humanos digo una perspectiva bien amplia ¿no? digo no esto implica pensar únicamente las memorias de lo que sucedió en la dictadura sino pensar la agenda de este tiempo ¿no? lo que nos interpela en este tiempo porque si la memoria tiene un sentido es para iluminar el presente entonces me parece que va por ahí la respuesta a tu pregunta bien ¿alguien más quiere preguntar? levante la mano por favor así que sacamos el micrófono por acá allá se fila por acá yo me quedé interesando mientras llega el micrófono Mario cuando vos decías lo de la comunicación alternativa por lo junto con la pregunta acá del compañero ¿no? en los años cuando yo me formé en periodismo en La Plata en esos años éramos cuatro que discutíamos aquello que hoy por suerte es una discusión social ¿no? y entonces fueron los años donde hablábamos de la comunicación alternativa y me acuerdo que un maestro cubano un tipo maestro de radio José Ignacio López Vigil quizás lo hayan leído en un taller de radio el cubano nos decía cubano simpaticísimo me decía bueno pero la comunicación alternativa si no es alternativa no nos sirve con esto el tipo que nos decía nosotros no digamos si alternativo es igual a marginal a que vamos a renunciar a lo masivo y no si alternativo quiere decir que es lo pegamos todo con alambre y renunciamos a la profesionalidad o sea no sirve ¿no? entonces me parece interesante rescatar y juntar este desafío de lo alternativo y lo alterativo bien la pregunta ya tenés micrófono para Ana mi pregunta me quedó una frase que dijiste sobre el método para lograr estas entrevistas ¿cómo sería un método para justamente lograr esta entrevista pactarla ante estos hechos sociales como fue el caso de Sandra era un caso de una mano impresionante porque yo vi hoy no sé si estoy ciega no lo veo el compañero que está preguntando a ver levantá la mano allá está allá está ok Sandra el caso de Sandra no te escuché no entendí claro la gestión de entrevista te referís a eso ah bueno yo también hablo en primera persona ¿no? comparto cada uno tiene como su manual o sea yo por ejemplo si hay algo que no delego en general hablando de un género como este donde trabajás un personaje en general la gestión de la entrevista rara vez la delego porque a mí me parece que ahí se juega la clave de lograr comunicar no solo la clave para que te den la entrevista sino en todo caso para compartir un sentido con el otro entonces en muchos casos cuando vos lográs comunicar cuál es mi sentido compartir con el otro el sentido porque en definitiva ¿por qué alguien te va a dar una entrevista? muchas veces es exponerse en el caso si es una figura pública muchas veces es no sé digo ese es más el riesgo te exponés porque eres una boludez qué sé yo es un nivel de exposición entonces digo cuando vos gestionás la entrevista tenés que tener los elementos los argumentos que te permitan situar al otro en el sentido en el por qué querés hacerlo ¿no? de qué manera querés hacerlo y me parece que eso es una instancia clave ¿no? ya cuando trabajás con figuras públicas y cuando trabajás con figuras no públicas porque muchas veces no están exponerse ante un micrófono es una práctica que ven muy lejana muchas veces significa trabajar con cosas con testimonios difíciles traumáticos a veces hay que esperar yo el primer café que me tomé con Macarena Gemma debió haber sido en el fin del 2010 yo grabé en el 2013 con Macarena hubo que esperar Macarena estaba elaborando elaborando internamente una historia muy compleja muy traumática recién ella tuvo condiciones de poder entonces digo es todo esto ¿no? es saber esperar y saber comunicar ni eso a la gestión a mí me parece que es una cosa clave ¿quién más quiere preguntar? aquí adelante adelantamos una pregunta a Mario porque me parece que lo tocó en su discurso pero mucho se habla del periodismo militante vos decías la forma la forma de llevarse adelante es defender pero también cuestionar algunos métodos ¿no? en 2008 marco casi una bizarra porque hay muchos en este país los que hacemos periodismo quedó demasiado marco como para no ponerse el casco ¿hasta dónde uno se tiene que poner el casco y el músico al hombro? ¿en qué momento de sencilla se empezás a objetar? a ver si la expresión una una salvedad una mínima salvedad biográfica que la mayoría que ya hay una cantidad de gente impactante que no la saben yo no fui periodista toda mi vida es más empecé a ser periodista profesional bastante criadito digamos yo soy abogado de profesión y fui abogado y militante político hasta tuve un carguito de funcionario público un ratito muy corto y digamos que empecé a ser periodista profesional con 45 años cumplidos en esas más casas menos aunque una parte de mi actividad política y de mi actividad militante siempre fue escribir siempre fue por ese lado y tal vez era más viola para escribir para conseguir afiliaciones o para conseguir votos y eso si no mi destino pero en cualquier caso tengo una tradición tengo una historia militante he militado mucho tiempo y también cuando decidí ser periodista como no era un periodista de carrera y no había empezado digamos desde el pie por así decir no había empezado también me propuse algo que es muy difícil y que yo tuve la suerte de lograr y que es atípico que es decir yo quiero trabajar en ese medio yo no quiero ser periodista yo quiero trabajar para el consejo mejor dicho quiero ser periodista trabajando en Página 2 o sea yo no hice una trayectoria de trabajar en varios medios que salen en este bueno entonces tengo una cosa rara y también tengo una historia militante entonces hay una parte por lo menos que a mí no no tengo hablo en primera persona digo en otra persona yo no tengo mucha necesidad de demostrar que milito por cierta causa porque milité bastante yo no tengo mucha no estoy muy forzado a demostrar que soy quinerista porque sigo quinerista antes de que existiera el quinerismo es decir el quinerismo es los juicios contra los que no siga yo reclamando por ellos antes si el quinerismo es la ley de servicio comunicación de audiovisual también si el quinerismo es cierto contenido uno lo siguió antes entonces y por otro lado la adquisición tardía de la profesión no me vuelve un fanático de ella pero me vuelve un respetuoso de alguna de sus reglas de estilo y de criterio entonces la expresión periodismo militante a mí no me no me gusta porque uno yo creo que uno debería decir que uno es periodismo a ser periodista secas tampoco me gusta su contrapartida no la comparto la expresión periodista independiente que se usó lo más uso más uso en términos sarcásticos casi siempre porque el periodista no es independiente en la inmensa mayoría de los casos no es independiente de términos laborales es una persona que trabaja con relación de dependencia o con contratos que yo que depende de eso y no es independiente de sus ideas criterios y valores o sea no es un ser aislado sin raíces y sin sabias que no tiene determinado pensamiento que no está ligado a determinadas creencias y que no brega porque una sociedad vaya para un lado y para el no para otro entonces donde se empieza y donde se termina yo creo que como todo en la vida y en la vida y en la política todo es dialéctica o sea todo el tiempo uno está apoyando determinadas cuestiones y todo el tiempo uno está carácter cada cual a su modo de que al ser tampoco lo llamaría muy como se diga así muy drásticamente pensamiento crítico sino sencillamente pensamiento uno tiene que ser coherente con lo que piensa y lo que escribe ¿cómo lo va siendo? es complicado eso cada cual tendrá su educación y entonces dije permíteme por ahí una doce de subjetividad yo tengo hijos que tienen tranquilamente la edad de la mayoría de los que están acá yo tengo hijos de entre 31 y 38 años 5 entonces yo no puedo escribir en un diario cosas que no le guían en la conversación con mis hijos que son inteligentes que son politizados que tienen posiciones que están a favor del gobierno en general creo que esto no lo lleva a convalidar todo a no tener una versión o sea yo no puedo poner en el papel lo que no hablo en el hermoso familiar del domingo no puedo yo escribí una revista yo trabajé en una revista política la mencionaba acá la más unida una revista un grupo político de un sector fuimos a una agrupación estuvimos con el chachoal lo integramos el turonismo rodadora apoyamos a Cafín en el 87 más ganó yo no puedo escribir algo que no hubiera escrito en esa revista en una revista de amigos amigos hacíamos política teníamos intención tampoco escribíamos cualquier cosa porque también hay compromiso algún tratativo una alianza pero yo no no puedo desmerecer eso yo no puedo escribir algo por lo que no me mire me mire al espejo y diga esto no puedo decirlo uno no dice todo lo que quiere nunca ni en la vida cotidiana ni en la vida de relación ni en el periodismo uno guarda alguna cosa pero uno nunca debe decir creo yo lo que no quiere este es el margen y el que uno debe leer cuando se es crítico cuando se es militante si se quiere todo el tiempo ¿qué es lo que quiere decir la palabra militante que me incomoda que si no no tendría problema que va al casa a priori que libras cheques en blanco Néstor Kirchner en su discurso inicial el 25 de mayo de 2003 dijo no quiero cheques en blanco me gustó me gustó lo compro lo compré para siempre entonces esto es o sea si la idea es que el militante o la persona cosa que yo creo del militante tampoco es eso tampoco es eso tampoco es eso y aparte quien la ha conocido a la militancia de los movimientos nacionales y popular es decir que las militancias son críticas rebeldes revulsivas que se pelean entre sí no es así pero si la idea es alineamiento automático ahí no sos militante y si la idea es que vos sos un ser aséptico que no responde a ese planteo ahí es donde no sos independiente y vas haciendo y vas construyendo lo que podés y te mirás en el espejo todos los días te mirás la cara y decís marito y aparte cuando te mirás la cara decís porque también pasa hago una hora y media de radio a veces hago esas cuentas y mi compañero se pone loco hago una hora y media de radio 50 semanas por año 47 semanas por año eso son X horas de radio escribo más o menos 3 notas en el diario que escribo por semana tengo 7 vacaciones son 45 por 3 130 notas por año desde que soy columnista dominical lo he escrito 1200 ¿en cuántas me digo pongamos que tuve suerte me habré que buscar 120 en cuántas dije cosas que no reflejaban exactamente lo que yo pensaba siquiera en unas cuantas ¿qué es lo que tenés que hacer? una continua una continua dinámica de ensayo de error y de mirarte abrí una columna una casilla de mail en el diario en el que escribo porque aprendí eso de la radio en la radio los oyentes me llaman todo el tiempo en general son halagüeños temí pero a la vez son generosos son cálidos el promedio es a favor pero a veces te dicen algo te indican acá te cruzaste acá de Rafael a veces tienen razón a veces no solo una voz en el diario no tengo nada ¿no? la gráfica es muy distante hago algo pongo una casilla es algo tengo una casilla personalizada no la diario me escriban a mí que me escriban sobre todo lo que están mirando cuando lo miran aprendí algo de ellos he recibido también mires escucho trato de mirar y de verlo y bueno esto que se dice resistir un archivo y sobre todo resistir el escrutinio de la propia de la propia autoexigencia y del propio rigor yo en definitiva insisto sobre eso yo tengo termino con esto es una anécdota perdónenme si es un poquito larga pero viene a cuento alguna vez hace muchísimos años un amigo una referencia intelectual que tenía un gran intelectual mendocino yo le cogí algo que había escrito yo me mando una carta imagínense el tiempo que hablo una carta por correr y él me dijo hay una comunidad secreta con cualquier persona que escribe dialoga y de la que busca desesperadamente aprobación y él me dijo cuál era la suya o sea la suya tenía a Rodolfo Walsh a Alejo Carpentier personas que él no conocía que estaba fallecida a Rodolfo Walsh a Alejo Carpentier a un par de amigos de él que forman par de sus grupos políticos a mí mismo generosamente y uno tiene esa comunidad secreta esa comunidad secreta de grandes de grandes esa comunidad secreta también de amigos de compañeros de trabajo de 20, 25 personas y ciertamente del mundo de sus afectos de los compañeros con los que milité muchos años pero que ya están y los que no están de esos 30, 35 personas de esos yo necesito aprobación tengo que mirarme y ver si me aprobó entonces ahí sé no sé si soy independiente o no soy independiente y sé que soy salino pero sé que estoy en consonancia con lo que más o menos siempre pensé bueno extensa la respuesta y estar científica ¿no? a ver si uno se quiere ¿cuál es la pregunta? está la del micro para Mario hola Mario de Palermo soy Mauro de Tortugas un referente nuestro de una pequeña radio sos no vamos a hablar del núcleo de coincidencia pasemos a otro estadio pero vos hablaste en algún momento de esta idea de ampliar la agenda que no figura en los medios dominantes planteaste este tipo de entrevistas a personas tal vez invisibilizadas por esos medios planteó bueno Ana también planteó ese tipo de entrevistas otras voces digo esa es una forma de ampliar la agenda y yo digo tengo siento que tenemos también el desafío de llegar ampliar también la audiencia digo de llegar a otro a otro oyente que tal vez no coincida con nosotros pero estaría cerca a lo mejor digo bueno ¿cuál sería ese camino? sé que lo conseguís vos tu programa es un programa de análisis político pero también cuentan anécdotas cantan los bienes cantan los bienes no son tiempos que no los escucho cantan hablan de puntos discuten de cosas chiquitas digo va por ahí entretener también si no conozco la fórmula pero digo ahí sí en términos políticos si vos y me me diste algo que por ahí debí decir en su momento sencillamente en la exposición pero que bueno si uno es partidario de fuerzas políticas de mayorías uno tiene que saber que nunca debe conformarse con audiencias cautivas audiencias restringidas o audiencias porque tiene acuerdos plenos en definitiva la grandeza de las fuerzas políticas mayoritarias es congregar a los no convencidos congregar a los no este no estrictamente como decir verticalizados o ya persuadidos de antemano abrir 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 como se abre no puedo dejo de mí decir un catálogo un instructivo lo que quiero decir es que todo eso hay que pensar y al pensar la parte de ser hay varios en mi caso aparte de que cada uno lo hace como puede o como sabe a mí me sale pero también porque uno es así y en la radio es muy generosa con digamos con las características que está con los defectos personal a mí me sale no ser agresivo a mí me sale yo tengo una regla de estilo en la radio que es rara que es no interrumpir al entrevistado no es raro es difícil a veces no la podemos cumplir a veces porque vos tenés o vos estableces salen la que más canosa y después resulta que tenés tiempo que tenés tabla que tenés cierre de programa informativo y no podés pero a mí me gusta esa idea esa idea de que nosotros traslutemos respeto por el que tiene el micrófono estemos de acuerdo o no y que también tenemos tener en mira que una forma de comunicar menos enfática menos talibán también tiene un atractivo precisamente para otros mucho más no sé decir lo que sí sé decir es que eso para mí es un afán en política porque me formaron una fuerza nacional popular y con visos mayoritarios y entonces ser pocos no es una virtud es una dificultad y cuando y si querés en términos políticos cuando no te apoyan o cuando no te votan mirate al espejo y pregúntate por qué en términos de organizaciones es más complejo porque para conseguir que muchos te escuchen hay que ver pero también pregúntate por qué por qué te escuchan si no digo por qué me escuchan si no 6 millones pero por qué me escuchan si no 6 millones y ahí me lo tengo que preguntar y laburar más como en política también bueno vamos cerrando con las preguntas en cuanto a gente después del joven si tenemos otra más bueno vamos a la tuya bueno primero que nada agradecerte este encuentro hermoso que en lo personal me me arroja mucha luz y alegría sinceramente tener figuras como ustedes acá la pregunta va para Mario y ya que estamos hablando de modalidades de trabajo me gustaría saber Mario que cuáles son esos aspectos que si bien vos comentaste recién que sentí al momento de escribir y cómo te manejás pero me gustaría saber desde qué lugar te parás al momento de vivir un hecho para después pasarlo a esas crónicas hermosas que hacés esas crónicas que a veces me hacen reír y sacar una sonrisa o al momento o al momento de también una nota de cuál es de dónde te parás y cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para lograr o acercarse un poquito nada más a eso ¿quién es el que hablo porque no grito porque no grito porque no grito hay una especie de falta de ubicación temporal auditiva gracias gracias por todas las alabanzas y todo eso a vos le debiste de Cholubia nosotros nos está quemando los ojos la luz no ve que se ve nada no, 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 si para mí no me pego pero no, no sé por ahí no lo sé contestar del todo te digo las cuestiones que uno va aprendiendo o que va tratando en la radio en la radio trato hay una palabra te digo así como que digo semi utópico pequeño en la radio yo tengo una palabra que me gusta mucho una palabra muy sencilla y pequeña pero que también debí decir por ahí en la exposición y decir bueno pero la coloco que es ser agradable en la radio hay que ser agradable no hay por qué no ser agradable no hay que de nuevo no repito no hay que ocultar nada no hay que simular temas no hay que cortar la agenda nada de eso en el diario hay que ser en el papel hay que ser otra cosa hay que ser explicativo lo que he tratado de aprender con el tiempo es pensar mucho lo cual no quiere decir que resuelva nada pero pensar mucho en la ecuación del que recibe o sea pensar mucho en la ecuación del protector por decirlo en términos súper arrogantes que la verdad que no utilizo yo el contrato de lectura o sea ¿qué es lo que cómo es? y entonces ahí yo enfrento he ido aprendiendo y he tenido grandes editores en el sentido de grandes compañeros ninguna tarea es individual menos la del periodismo por ejemplo yo escribo largo ¿no? yo escribo largo hablo largo también escribo largo me la banco me defiendo un poco yo quiero escribir largo porque creo que hay algún motivo hay algo tengo algo que decir que yo qué sé yo no lo sé entonces he tratado de aprender por ejemplo a y he aprendido y lo hago hace años que tengo un estilo en el cual mis notas largas están divididas en capitulillos breves ¿no? es decir en pancitos que son cortos que consultan bueno ¿cómo hace una persona apurada para leer tu nota a los míos? no tengo idea la verdad que creo que no puede pero que sea que sea hay un poco cuando él toma máster por ejemplo puede leer un pancito tomarse un máster y seguir diciendo él no puede leer mi nota sin estar sentado porque mi nota no resiste poco eso es complicado que yo uno yo escucho por ejemplo a veces tengo el gusto que Víctor Hugo la leía por diario por radio y dice bien pero eso es tiempo que la de Víctor Hugo si la de Chile huían todos se reían a la radio pública entonces ¿qué es lo que trato de hacer? trato primero de ser comprensible segundo de ser aminable en el formato dentro de mis características o sea una especie de transacción entre mis características y el formato mi característica es escribir largo mi característica es un vocabulario que no es tan sencillo en esto también hay otra cosa que yo creo es hay un criterio periodístico que existe sobre todo en los grandes medios pero no solo en ellos que es ¿para quién escribe uno que escribe por una cantidad de público relativamente amplia? y dicho mal ¿uno escribe para el menos calificado de todos? ¿uno escribe para el que tiene menores saberes menores dotes menor información y mal dicho aún peor ¿uno escribe como Clarín para el último lector de Viva? ¿no? es decir uno escribe para el lector que se deja seducir por un álbum lo que se quiere ser seducido de Viva que se deja seducir por una publicidad que ve una cortina y quiere comprar a que una amiga en mayo le gusta ¿no? que ve un actor y se sonríe es eso o uno digamos transinge o negocia en el sentido de decir como tengo un público que varía y tengo algún público que maneja jerga de ciencias sociales yo de vez en cuando cuelo una palabrita de ciencias sociales ¿y qué pasa con el que no entiende o que no la conoce? ¿entiende? ¿entiende por contexto? o va al diccionario hay doctores que me regañan y dicen tú vas a ir al diccionario no quiero molestarte pero no está mal que vayas al diccionario y no anotas de mis palabras o lo mismo ¿qué importa? bueno vas a decir y aprendiste y la cosa ya la sabrás entonces hay también eso o sea una cuestión de no de no negociar alguna cosa lo otro es mucho respeto por el receptor pensarlo siempre no la acertar no lo tener no da un promedio pero pensarlo la persona que escucha y en esto que digo es importante digo no le di su oído no decís grosería no esquematizás y no decís una cosa y no decís una cosa de la que te avergonzaría con una persona con la que sos con tertulio habitual un poco de eso bien ¿queda alguna pregunta por allí? ¿allí? ¿allí? hola que tal buenas noches Ana Mario hace un momento se hablaba mucho sobre los medios alternativos comunitarios populares esta pregunta es para los dos y me gustaría si me pueden decir los dos ¿qué piensan con respecto al futuro de los medios masivos frente a esto frente al crecimiento de las redes comunitarias alternativas populares ¿cómo ve el futuro de los medios masivos? la pregunta sería ¿el futuro de los medios masivos o cómo vemos el desarrollo de todo este nuevo espacio? es que en realidad siempre se habla de que hay pocos medios que concentran toda la información y bueno y ahora como hay en auge de redes comunitarias y populares ¿cómo ven el futuro de estos monopolios en los medios de comunicación frente a esta situación? yo más vale tengo por ahí la preocupación de sentir que es un proceso de cambio que ha comenzado que es muy significativo bueno un poco todo esto que se dijo acá ¿no? es decir como el periodismo hoy se debate parte del debate social hay hay una interpelación fuerte del periodismo ya se han desmontado esos lugares comunes ¿no? el preenso de pendientes se sospecha se pregunta ¿de qué lugar? todo eso es un un este una ganancia enorme de estos años la ley de servicios audiovisuales deja un piso fantástico para construir lo nuevo y construir lo nuevo significa me parece dos procesos que van en paralelo por un lado la desconcentración la desmonopolización que es un proceso que como bien lo saben ustedes está todavía diría si no en pañales por obra y gracia de las cautelares de un conjunto de episodios que han sido públicos en el caso de Clarín el proceso de desconcentración de división en empresas está todavía sin concretarse porque obviamente están esperando dilatar al cambio político que se viene en el 2016 entonces digo ahí falta ahora todavía el proceso está más como si falta pero a mí quizás lo que más me preocupa es que me parece que lo nuevo eso nuevo que hay que construir que son medios con nuevas lógicas que es ese 33% del espectro radioeléctrico que implicaba nuevas radios nuevos canales de televisión nuevos actores porque si vos tenés nuevos actores tenés nuevas lógicas y tenés otro contenido entonces digo esto que soñamos de pensar cómo actúa la universidad cómo actúan los sindicatos cómo los organismos de derechos humanos que ese proceso de cambio está todavía en una etapa muy yo diría muy inicial y para que esto este proceso de cambio empiece a andar con sustentabilidad propia en una etapa inicial la verdad que es muy importante el respaldo a las políticas públicas entonces yo en ese punto donde tengo la mayor incertidumbre digo en términos de la incertidumbre que nos genera el escenario del 2016 donde uno pareciera vislumbrar al menos un candidato a un candidato Scioli en frente por la victoria una determinación en torno a los temas de la ley no muy manifiesta eso está bastante claro entonces digo ¿qué va a pasar con estas experiencias si no hay unas políticas públicas activas? bueno a mí eso me preocupa y creo que desde los todos los espacios políticos que tenemos los comunicadores hay que trabajar fuertemente en ese sentido porque si no me parece que el riesgo es que muchas de las experiencias que no se consoliden y cuando vos andás yo no sé las veces que me ha tocado conversar con colegas en el sentido del estero en el interior en Jujuy la verdad que el panorama todavía está bien lejos de ser un panorama universo no se abrió el juego vos tenés la radio una radio que normalmente es la radio gobierno no es la radio pública es la radio gobierno de turno ¿no? y después en el territorio de lo social no encontrar nada un poco todavía entonces me parece que ahí hay un tema una preocupación que comparto también como parte de nuestra agenda la nuestra como comunicadores como periodistas le diría muy poco a lo que dijo Ana que te suscribo totalmente por ahí perfilando algo primero carisco de capacidad profética para saber qué puede pasar sobre todo en función de tantas variables que no se controlan los medios dominantes las empresas poderosas del capitalismo tienen muchos recursos una capacidad de supervivencia formidable recursos de poder y recursos comunicativos muy importantes nunca darlos nunca darlos por terminados tampoco creo que el punto sea que terminen sino precisamente la posibilidad de que la diversidad digamos disminuya la proporción de su presencia y después ir viendo me interesaría mucho más como dice Alan ver cómo va creciendo todo aquello que podría más o menos crecer segunda y en esto me parece que hay un cierto rezado producto de una serie de circunstancias pero a veces también de carencias de la propia norma de su implementación de variadas agencias de la capacidad de reaccionar ante un escenario diferente nada novedoso y muy novedoso perdón y en que es muy difícil entrar por último no estoy tan convencido que en caso de haber un gobierno digamos blando vinculado al frente para victoria o un gobierno opositor haya tantísimos cambios en las políticas públicas en Argentina porque en algunos niveles sería costosísimo costosísimo la reacción social la protesta la reacción sindical la capacidad de respuesta que hay en este momento y demás me parece que lo haría muy difícil para una fuerza de dicha pura y dura me parece pero en algo si una norma si una norma de las que ha motivado divisiones y fracciones en esta etapa es modificable a favor del establishment es la ley del servicio de comunicación audiovisual digamos para mí esa es una primera variable de ajuste de un cambio de paradigma o de un cambio de gobierno entonces ahí hay que tal vez también se deba pensar este aspecto de nuevo en la organización de los que controvierten esto de los que resisten esto de los que están construyendo otras propuestas también bueno también forma parte de la realidad profecía sobre el futuro en general uno se cuida de eso simplemente un aporte muy breve hay como una como un convencimiento algo que va flotando así en el ambiente que la única posibilidad cierta de comunicación es una radio pequeña y esta actividad está organizada por un sindicato que se ha hecho fuerte a lo largo del año que está repleto de militantes que todos los días pelean la comunicación en micrófonos de radio comerciales a los que algún joven puede pensar casi como traidor de la comunicación este sindicato se ha hecho fuerte ha ganado la calle ha resistido en funciones de societarias respiros y ha tratado ha sido líneas editoriales peleando en la calle tampoco creamos que los que estamos afiliados que trabajamos en el radio comercial somos traidores de esto se trata es un laburo luchamos como nadie en el sindicato de prensa como los colegas no lo saben pero podemos irnos a dormir todas las noches con la tranquilidad de que no solo peleamos por decir la verdad defendemos una idea sino que somos capaces de convocar todos los años a discutir desde el seno de un sindicato que tiene una relación con los medios comerciales que emplean a los trabajadores esto también es hacer comunicación es correr la frontera todos los días y por eso estamos todos los años en los 7 de junio diferenciándonos y bien relacionados a los estudiantes porque si no parece que la comunicación pasa por otro lado y que laburamos en radio comerciales somos traidores nosotros todos los días hacemos radio hacemos diario hacemos televisión en los lugares que podemos y todos los días gracias al sindicato de prensa todos los días corremos la línea un poco más porque un tipo que dice algo inconveniente para un patrón no va a ser despedido este sindicato de prensa ¿estela? ¿el 7? bueno no intentaba cerrar yo la verdad que bueno le agradecemos a Mario Weinfeld le agradecemos a todos los estudiantes a todos los compañeros que estuvieron a todos los colegas que por supuesto van a ocuparnos que nos acompañen mucho y a Mario Weinfeld gracias por venir porque esta pena nos convidia así que ya tenemos aquí gracias gracias